¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Karu y el día de hoy veremos otro video de nuestra sección favorita que es visitando camps. Este video no lo pude traer el día sábado pero aquí está sin falta y hoy toca el turno a Aldo cuyo nick es Aldo-OM tal y como aparece en el título del video y su plataforma es PS4 por si gustan agregarlo y ganarse un nuevo amigo. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Iniciamos el recorrido por el campamento de Aldo con su cobertizo. Él ha equipado este lugar para que sea la vivienda perfecta para su aliada Latrotamundos. En este espacio ella puede sentarse a componer canciones tranquilamente al mismo tiempo que puede alejarse de todos los demás para tener un rato de paz y tranquilidad. Salimos del cobertizo y nos encontramos con la simpática mascota de Aldo que es un sanguinario y como podemos ver se toma muy en serio su papel como protector del campamento. Ese pobre necrófago no tenía oportunidad desde un principio. Pero no teman, aunque él es un feroz defensor, este sanguinario también es completamente inofensivo mientras no se le moleste. En este lugar se encuentra una máquina extractora de chatarra. Me imagino que este depósito de chatarra influyó en la decisión de montar el campamento en este lugar. Muchas veces me preguntan qué lugares son buenos para montar el campamento. Y una de las cosas que suelo decir es que si desean obtener algún beneficio adicional, entonces busquen un depósito de algún material que utilicen comúnmente. Al frente de la vaquita tenemos un pequeño sembradío y por supuesto los infaltables generadores de agua. Además, este campamento nos da la bienvenida a lo lejos con el letrero que dice The Camp You Can Probably Trust, que significa el campamento en el que probablemente puedes confiar. Ahora vemos las defensas del campamento, que es esta pieza de artillería y unos banderines detrás que lucen súper geniales. Les cuento que yo nunca he utilizado este cañón, así que no sé qué tan efectivo sea, pero como elemento decorativo se ve muy bien. Y ya es hora de entrar al camp, no sin antes notar que justo en medio de las dos escaleras se encuentra la banca de recompensa de los desafíos de supervivientes de Nuclear Winter. Accedemos introduciendo el código en el teclado numérico y lo primero que nos recibe al entrar es una habitación donde se encuentran todas las máquinas vendedoras. Esto es muy bueno, ya que así queda fácil el acceso para los visitantes. Recuerden que la mayoría de personas que visitan los campamentos lo hacen para comerciar, así que colocar todas sus máquinas en la misma zona y que ésta sea de fácil acceso es muy conveniente. Subimos al segundo piso y en esta planta podemos encontrar los talleres y también al simpaticísimo robot colectrón comunista. Algo muy interesante de este piso es que está completamente descubierto. Creo que es la primera vez que veo un espacio como este en un campamento y es muy genial ya que se puede apreciar todo el entorno que lo rodea, aunque seguramente no debe ser tarea fácil mantener este lugar limpio. Subimos al tercer piso y aquí tenemos una pequeña sala con una mesa de billar y este lugar es una especie de salón de trofeos ya que podemos encontrar varios expositores con objetos muy interesantes y también muchas cabezas montadas de diferentes criaturas e incluso recompensas exclusivas de NUCLEAR WINTER. SEMPATPROTio 0 0 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz